¡Wow! ¿Karen se está preparando para salir? Con esta técnica vas a asegurar que no te olvide en todo el día. Vas a ir a buscar su ropa y le dejarás un michi recuerdo. Puedes usar tus uñas o dientes creando un hermoso diseño. Es sorpresa. Si te descubren, debes fingir que aquí no ha pasado nada.